Hay que ver que emocionante y sorprendente el discurso del rey, de verdad, cuánto giro argumental y cuánta trama, no me esperaba nada lo que iba a decir. Aunque unas reacciones... Ojito con los republicanos, ¿eh? Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es Noticiero Giliprogre. ¿Por qué no te acostar sin saber alguna cosa, problemas? Y vamos a hablar de este discurso del rey, de lo que ha soltado, de qué ha pasado, la chicha, la chicha va al final, claro, al final del vídeo. Pero bueno, vamos a ver qué ha dicho este hombre, y bueno, cómo se podía acabar y qué podías llegar a decir en este año, que también está complicada la cosa. Y bueno, a ver, está complicado decirlo, ¿no? O sea, explicarlo de forma correcta y que no molestes a nadie y todo eso. Pero el tema en cuestión es evidente, va a ir de crisis, corona, medidas del gobierno, todo eso. Aunque algunos esperaban algo más. Bueno, primero de todo he dicho que, bueno, que lástima todo lo que ha pasado, que está con las víctimas, que está con la gente que ya no está, que no sé qué, no sé cuántos... ¿Qué tiene sentido? Es que, claro, lo más relevante de este año ha sido algo que ha sido lo más relevante a nivel mundial, que es la pandemia. Evidentemente, va prácticamente todo enfocado a la pandemia, como no podía ser de otra manera. Pero menciona que no os preocupéis que de ésta salimos, que hemos pasado de las cosas muy graves, como quitando hierro al asunto. Que sí, que sí. Evidentemente saldremos, esto no va a ser para siempre. Lo que pasa es que podemos salir de una manera o de otra. O sea, hay varias maneras para elegir por las que podemos salir. Y estamos saliendo de la peor manera. No, no es una manera, no es metafórico. No, es que yo crea que... No, no, no. Es que España está número uno, ranking mundial. Bueno, número dos. Argentina... Hay pobres argentinos. Pero, claro, Argentina está peor, pero por eso también sale muchísimo en este canal. De verdad, no hay semana... Bueno, no, no hay día que no hable de Argentina. Porque entre mi canal principal y mi canal secundario creo que no hay día que no hable de Argentina. Por cierto, ve a Twitch, que ahí también hablaré de Argentina, de España, de muchísimas cosas. Y en mi canal secundario, pues, siempre... Es que Argentina es una pasada, ¿eh? Lo reventás a balazos. Eso es el imputable, hermano. Al final acabaré yendo a Argentina para visitarla y ver qué pasa allí, qué les ocurre a ellos. Porque me parece súper interesante todo lo que se está haciendo ahí. Luego hablamos de las empresas. Que, bueno, están colapsando, que paro, que no sé qué, no sé cuántos. Yo allí he visto bastante diferencia entre este año y el anterior. El año anterior fue bastante más ácido. Metió más caña. Algo ha insinuado esta vez, pero no como la vez anterior. La vez anterior, o sea, en 2019, estaba más cañero. Quizá porque esto es como tan grave que no puede ser cañero en ningún aspecto. O sea, a nivel económico algo tenía que soltar. Pero a mí me ha dado la impresión de que no ha criticado nada a nivel económico. Bueno, no pasa nada. De estas saldremos. Todos unidos. El sector privado, pues, de esto. Las empresas y demás lo están haciendo muy bien. No sé qué, no sé cuántos. Que saldrán de ello. Y el Estado, pues, también. Que no sé qué. Cooperación, tal. Bla, bla, bla. Vamos. Yo es que recuerdo el año pasado que metía sus puñitas contra Podemos. De esto, ¿no? Los cambios así muy locos, ¿no? Y luego Vox tampoco. Metía con sus cositas. Voy a echarle un ojo porque decía cosas que no lo parecían, pero las decía. Pero bueno, este año no. Este año son tranquilos. No pasa nada. ¿Qué ha pasado? No. Esto lo solucionamos entre todos. Esto no se va a notar. Dame un rato que me pongo yo y... Nada. Todo muy bien. Que dirás, ¿cómo es que no estás poniendo fragmentos si siempre comentas con fragmentos y tal? Mira, es tan peñazo que os voy a borrar el suplicio. No lo voy a poner. O sea, mira, mucho respeto al rey que tengáis, a algunos que lo tengáis y tal. Pero a ver, no es la gran fiesta ver el discurso. Luego, pues, ha puesto a hablar de los sanitarios. De lo que han intervenido en esto y la importancia que han tenido. Que sí. Y luego habla también de la prevención. Aquí tampoco ha habido una indirecta ni ha metido nada. Tenemos que tener responsabilidad individual para solucionar todo esto. Que, a ver, la responsabilidad individual es la responsabilidad de cada uno. No lo que nos diga el gobierno. Esto no sé si ha sido una indirecta. Fíjate tú. Podría serlo. Porque si a lo que apelas a la responsabilidad individual, no a la obligación colectiva. O sea, son cosas diferentes. No a estas leyes tan absurdas de... No, no. Bares abiertos. Estas son las concretas. Ahora cerras un poquito. Luego vuelves a abrir. Luego no sé qué. No sé cuántos. Estas chorradas no tienen sentido. No son responsabilidad individual. No son lucha contra nada. Porque es una lucha contra la realidad. Es taparse. Es fingir que el Estado está haciendo cosas. El gobierno está ahí gestionando y tal. Pero está haciendo horrible. O sea, eso perjudica más que no ayuda nada. Es que no sirve para nada. Entonces, puede ser, ¿eh? Puede ser que eso de apelar a la responsabilidad individual, concretamente a la responsabilidad individual... Bueno, es que no. Creo que estoy leyendo demasiado. No. Pero sí, yo estoy a favor de, pues eso, responsabilidad individual contra esto. Si tú abres un bar y consideras que no pasa nada, que pues a estas horas... Oye, estoy tomando las medidas. ¿Por qué tengo que cerrar de seis de la tarde a ocho de la tarde? Esas dos horas, ¿por qué no puede estar...? Es que no tiene sentido. Entonces, bueno, tú como cliente ya eliges si quieres ir o no. Y lo mejor de todo es que también ha comentado que esto, de todo este problema tal, ha demostrado el buen estado que tenemos. Que las instituciones públicas, todo perfecto, ¿eh? O sea, todo colapsado, pero perfecto, ¿eh? No, 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 no. Ha sido horrible. O sea, la gestión pública de todo esto. Ha sido horrible. Ha sido lamentable. Por favor, ¿cómo puede soltar algo así y quedarse tan a gusto? O sea, es que ni una mueca rara, ¿eh? No, no, no. Pa'lante. Ha sido horrible. O sea, es así una... Luego se ha puesto a hablar del futuro, de no sé qué, que tenemos que estar todos unidos cumpliendo la Constitución, hacia su objetivo así, de nueva economía verde y tal, o nueva economía sostenible. Estas cosas así que suelen soltar de... Sí, el futuro. Qué guay será el futuro. Tú ahora aquí, ve haciendo esto, que ya verás qué pedazo futuro. Y luego nos hemos encontrado algo que me ha parecido divertidísimo, porque se ha reflejado en los medios de comunicación de una forma un tanto graciosa. Vamos a ver, se ha puesto a hablar, pues, soltando indirectas, soltando pullitas contra su padre, ese señor del que usted me está hablando, que yo ya, pues no mucho, pues hizo cosas que yo que sé, pero yo aquí prometí una cosa y ya, déjame que ese hombre, pues, ya chochea, cosa suya. Y bueno, que no le vinculen con eso, que no tiene nada que ver con él, que bla, bla, bla. Vale, o sea, por cosas que ha hecho, pues, el emérito, ¿no? Los problemas de... lo que sea. Y en esto, que en Twitter había un... El discurso del rey explicado con cinco tuits. Y digo, vamos a ver. Y bueno, cuatro tuits. Son chorradas. Y luego tenemos uno, que me ha hecho un mogollón de gracia, de los 28 párrafos del discurso, solo ha usado dos para hablar y de forma indirecta de los problemas de su padre, el rey emérito. O sea, ya para el final, pues, ha comentado eso. Dos párrafos, una cosa rapidita. Vamos a ver, España tal y como está. Una crisis, una... bueno, pandemia, todo paro. Bueno, a ver cómo recuperamos todo esto, todo lo que está pasando. ¿En serio tiene que dedicar la mayoría del discurso o tal a una movida rara de su padre? ¿En serio? O sea, sí, es su padre, pero aquí se está hablando de España, de los problemas de España, no sé qué. O sea, no es un gran problema de España lo que pudo hacer o no hacer el rey. O sea, lo que hizo, deshizo. Sí, puede ser muy grave y tal, pero... ¿En serio? Comparado con una pandemia, comparado con la crisis... Por favor. Es que esto es un cachón de absoluto. Que sí, que en serio, puede ser muy grave, pero ¿cuántos párrafos quieres? Es que lo lógico es que hable de un repaso de lo que ha pasado. Lógico. Y lo más importante es eso. Es que no, es que no tiene sentido... ¿Cómo puede haber republicanos que se quejen de cosas tan...? ¿Qué más da? Pues bueno, son graciosos. No me quejo yo de que lo hagan. Simplemente lo aumento, nos reímos un rato y lo disfrutamos. Porque total, es que esto tampoco va a cambiar el mundo. Pero bien gracioso que es hoy. Y poca cosa más. Realmente el discurso del rey ha sido, pues eso, neutralidad absoluta, no meterse en ningún barro, no sé qué, no sé cuántos. Y sí, bueno, ese señor hizo... No sé, no sé. Pero no sé lo que pasó. Eso lo lleva mi mujer. Pero bueno. Y que al final, que sí, que tranquilos, que de esta salimos. Que no pasa nada. Y todo parante, ¿eh? Muy guay todo. Está la cosa bien. Muy bien. Bueno, más o menos bien. Discurso más emotivo que con contenido. Sí, sí, está la cosa muy mal, pero tranquilos que tiramos para adelante. Ha sido eso, ¿vale? Una... Un golpecito aquí sin el hombro, ¿no? Pero un golpecito, una palmadita, que no... Que simplemente es la palmadita. Que no es un empujón para que tú pongas a andar... No, no, no. Ni una palmadita de estas... Uy, que te vas a caer. No, no, no. No es nada. Simplemente... Venga, venga. Venga. Y ya. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Si quieres que siga aquí durante muchísimo tiempo con la gran Patreon, con la gran Paypal, porque es triste vivir de donaciones, pero más triste es vivir de subvenciones. O si no, dale me gusta, compártela con quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Y ahora, por supuesto, puedes suscribirte aquí, que no estaría mal. Ya sé, está gracioso, Mori, con ese clip. O si no, ver más vídeos aquí, a ver si te comento alguno y luego... Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que él se suscriba y le dé me gusta. Apasionante, ¿eh? Mira... ¡Gracias! ¡Gracias!